Se fueron por lana y salieron trasquilados, dirían por ahí. Este video que están viendo en sus pantallas es el retrato de una de las cuantas fiestas clandestinas que han sido descubiertas por la Policía Nacional. Bueno, en este caso por la Policía Metropolitana de Bogotá, quienes sorprendieron a 27 personas en una fiesta clandestina en la localidad de Engativá, Barrio Paloblanco, zona que, por cierto, está en cuarentena estricta. Estas 27 personas estaban dentro de un establecimiento público y cuando se percataron que había llegado la policía, trataron de huir por los techos de las viviendas aledañas y quedaron atrapados allí, por lo que fue necesaria la ayuda del Cuerpo Oficial de Bomberos para poderlos ayudar a descender. Este operativo fue posible gracias a una llamada a la línea 123 que alertó a las autoridades y permitió acoger en flagrancia a estos individuos. Esto dijo el Teniente Coronel Ángel Acosta, oficial de inspección de la Policía Metropolitana de Bogotá. Logramos que las unidades del Modelo Nacional de Vigilancia por Cuadrantes identificaran un establecimiento público donde estaban departiendo 27 personas, de las cuales 7 son femeninas de nacionalidad extranjera. Se le realizó la aplicación del Código de Convivencia y Seguridad Ciudadana por el desacato al Decreto 173 de la Alcaldía Mayor de Bogotá y el Decreto 1076 presidencial. A cada uno de los implicados se les entregó las órdenes de comparendo que ronda los 900 mil pesos y al establecimiento se le aplicó la orden de sellamiento.